Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Malvino Mix, comenzamos. Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, y bueno, antes que nada, me acompañan aquí en cabina. DJ Janubis, Isensouske, Celoscar. Yo soy DJ Pingüino Mix, y pues bueno, antes de empezar con nuestra queridísima sección de apertura, que es la de Cine y Arte, quiero avisarles que la mecánica de Atascate Estrello y en sí de Audio Estrello va a cambiar un poquito. Tendremos nuevas secciones dentro de lo que es Audio Estrello y Atascate Estrello dejará de transmitirse como programa completo. Se transmitirán las secciones una vez por semana, no obstante, seguiremos grabando nosotros como siempre. Y bueno, con una chelita, un cigarrito, la chingada. Sí, a huevo. Y aquí el señor Oscar nos viene a platicar un poquito de la sección o del por qué está en nuestro programa en esta ocasión, y la sección que va a tener dentro de lo que es Audio Estrello. Hola, muy buenas noches a todos, y yo soy Clif que está por allá. ¿Qué es José Ramón? Ya cállate, güey. Bueno, dentro de lo que es Audio Estrello en YouTube, yo aquí comenzaré un proyecto de videos tutoriales para empezar a jugar a Gede, o sea, desde aprender el movimiento de las piezas hasta desarrollar un mejor nivel, ¿no? Yo soy, dentro del ajedrez, yo soy maestro internacional, soy entre los mejores cuadros de México, y pues... A ver, ¿en qué ranking? Soy como el 7, güey. ¿En la TP? Ah, no. Oh, oh, oh. Es como si fuera un, este... Es como si fuera nuestro Roger Fett. Bueno, entonces... Djokovic. Más o menos. Espero que la sección de videos tutoriales sea de su agrado. Saldrá, me parece, que uno cada semana. Efectivamente, tendremos uno cada semana. A partir de que ustedes estén escuchando este pequeño intro de lo que es Atasca Testa, la semana que sigue subiremos lo que es anime y el nuevo segmento de Audio Testa, que va a ser los tutoriales de Chest, o Testa Chest, con el maestro internacional Oscar Sánchez. Y, pues... Segundo profesional, no, 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 no. Y decía usted que es el número 7 en México y internacionalmente, ¿en qué número? No, no me alcanzan los dedos. Ah, bueno. Ni los tuyos, ni los... Ni de los 100 suscriptores que están aquí abajo, ¿eh? ¿Qué país es una potencia? ¿Dentro de qué? Dentro del ajedrez. Ah, bueno, es que... Estamos hablando del ajedrez... Estamos en cine y arte, señor. Primero es... Ah, ah, caray. Bueno, nada más déjale contestar la pregunta. Las potencias en ajedrez es Rusia y todos los países que se dividieron de la Unión Soviética. O sea, Ucrania. Armenia. Y, además, lo que es China y la India. ¿De dónde proviene el ajedrez? ¿De Rusia, acaso? El ajedrez, ¿no? El ajedrez parece que sus orígenes... Sus orígenes... Hay una versión que dice que es de la India y otros de una zona de Persia. Los países son potencia. ¿Quieres saber lo que es los orígenes del ajedrez? No, no lo voy a buscar en Google. Pues bueno, no se pierda el primer programa. El primer tutorial. Ah, el tutorial. El primer video introductorio. Ah, bueno. Vamos a hablar precisamente de eso. Bueno, en Google no lo busco. En ese tutorial lo busco. Búscalo, búscalo directamente aquí en Audiotista, ¿no? Google no. Google no. ¿No? Ok. Y, pues bueno, ahora sí vamos a pasar ya de lleno a lo que es cine y arte. Por eso tenemos al señor Chaquetas. ¿Cómo son, Chaquetas? El señor Anubis. ¿Cómo están, mis chaquetitos? Saludo cordialmente. ¿Y Marciano? Ah. ¿A Isensov's qué? Ya no estés mamando, güey. No te vas a dar cuenta. Bueno, pues hoy les traigo dos recomendaciones. Próximamente. ¿Y no saludaste a Miki? No, ya había. No, no importa, no importa. Haz de querer comisiones. Oye, nada más dinos. ¿Ya dejaste de llorar, güey? Porque se volvió el chabón, güey. No, todavía no puedo superarlo. ¿No puede superarlo, señor? La verdad es que ya estamos en año nuevo y sigo llorando por él. Ya, écheste, écheste nada más aquí para el producto. No, ya no le da esa madre, güey. Definitivamente la mota y la cerveza no se llevan con Luis, güey. Pero prosigue. Mis queridos chaquetos, hoy les traigo dos recomendaciones de cine comercial que van a salir y son como que las más representativas. Primero que nada, se va a estrenar, o si no ya se estrenó hoy en la noche, el Exo. Y les voy a preguntar, ¿qué esperan de esta película? ¿Por qué me ves a mí? Porque se les estoy preguntando directamente. Yo realmente, ¿sabes qué espero de esta película? Les voy a preguntar. A ver, voy por a la izquierda. ¿Sabe qué espero? Encontrarme una vieja para ir a verla. Definitivamente eso espero. Ok. Oscar. No, tú sabes que yo casi no voy al cine, güey, ya. O sea, me gusta ver películas, pero viejas. ¿Y sabes por qué quiero llevar a una vieja? Y la verdad, para serte sincero. ¿Y sabes ver películas de viejas? Para los abrazos. También. No, y la verdad, no he visto la trama de Exodot, pero sé que creo que es una de las películas que estará nominada para los Oscars. Dice que sí. Es que realmente... ¿La van a nominar para usted, señor? Realmente podría decir un poco sobre esta película, porque me declaro totalmente ignorante sobre la trama y la sinoxis de esta. Bueno, lo que yo me... Lo que yo espero de la película... Uy, si no saben nada, ya para qué hablar, me dejan hablar a él. Lo que yo espero... Es que está en su plano de político. A ver... Yo les prometo, meto y les repito el... Ah, no. Lo que yo espero realmente de la película es que nos hagan ver otra... O de otra manera. Lo que realmente pasó ahí... Bueno, mire, eso que usted quiere es imposible. Porque no hay un escrito, a pesar de que sí existe el emperador Ramsés II. Realmente, siendo así sincero, algunos historiadores dicen que él no podría poner que perdió contra sus esclavos. Y entonces, siendo con cero, sí sería... Porque temería perder lo que es el auge de Egipto. O sea, es como su ego. Bueno, además, sobre esa época, la historia está como... Pues no sé si como decir como en pañales, pero me refiero que... No, está complejo. Las vertientes de donde se saca esa historia, pues no son totalmente fidedignas, ¿no? Exactamente. Esta vez de que el cine, hoy en día me ha sorprendido bastante porque ha cambiado un poco la noción. Antes, para hacer una película, sí tenías que pedirle permiso al papa. Y a toda la comunidad judía del mundo. Ahora pides permiso y papas. Ahora nada más pasas. Ahora ya no tienen que pedir permiso porque todos son... Lo que yo espero, y realmente me va a gustar esta película, es que no se centra tanto en una... En las enseñanzas de la Biblia como tal de que Dios es poderosísimo y todo. De hecho, la película se llama... O sea, Éxodo, Dioses y Reyes. En donde ya no te ponen a Moisés como un hombre santo, de que no voy a golpear a nadie. Este Moisés sí pelea. Sí, claro, están los milagros. ¿Y cuántos animales iban en su barco? Pero no milagros, sino... O sea, mamá. No, eh, cabrón. No mames. Este Moisés, claro, tiene la ayuda de Dios, ¿no? Por las siete plagas. Lo que es interesante de esta película es que realmente van a poner a Rapsos como lo creían, ¿no? Un sanguinario. Posiblemente. Y a Moisés, obviamente, pues, él, de hecho, si ustedes ven el tráiler, él no controla el poder que Dios le da, sino que Dios se manifiesta cuando lo necesitan los israelitas. Pero es una muy buena película, ya está a punto de estrenarse. No, pero he visto por el tema, realmente, porque ahorita ya no está tan, digamos, condicionado por la iglesia. A censurar un poquito más. A censurar un poquito más. Bueno, habría que esperar a verla, ¿no? Siempre las películas se hacen por alguna razón. De hecho, lo que vale mucho la pena de esto, pues, son los efectos especiales de las siete plagas, ¿no? Oh, ya. Y de todo el drama que pasan los israelitas después de que huyen. ¿Quién es el director? Entonces. Eh, no, no lo tengo. Entonces. Ah, no, sí, sí, es James Cameron. James Cameron. James Cameron, órale, es buen director. La verdad es que sí. Un gringo, ¿no? Un gringo. Un gringo. ¿De por qué? Este, ni es gringo, mi hermano. Es británico. Ay. Es británico, él, él dirigió, él dirigió. O sea, le acabas de mentir a la madre a todos los británicos. Él dirigió la de Titanic. Y, o, entre otras, ¿no? James Cameron. ¿Qué no? Ah, sí, sí, sí. No, ya llevo a regalar televisión. Claro, es el favorito de Hollywood, ¿no? Sí, sí, sí. Porque quién sabe quién se la da, ¿no? Junto con Steven Spielberg, ¿no? Sí, exactamente. Otra de las... A ver, nada más habría que esperar a ver, a ver, como tú dices, qué tendencia tiene la película, ¿no? Exactamente. Para sacar condiciones, pero por lo menos el tema parece bastante interesante. Este Moisés, por si no lo conocen, el actor es Christian Bale, el ex-Batman. ¿Por el día? El psicópata americano, ¿no? El psicópata americano, también muy buena película. Pero, ¿cómo se llama este donde sale él? Christian Bale con... Este... ¿La chimaltrufia? No, no. ¿La chilindrina? Ay, si me fui. ¿Anabelle? Johnny Depp, este... Enemigo público. Ah, está buena. Muy buenísimo. Sí, 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 él funge como un federal, ¿no? Como un federal, ¿no? Como un federal. Johnny Depp es... John Dillinger, sí. Ah, bueno, pues este Moisés, lo que les puedo decir es que no va a ser un Moisés ruco, ñango. Si no, uno mamado y parecido a Batman. Y tiene ya, o sea, el grado de violencia, ¿no? Ya, ya, ya. También es recomendable que... De realidad. De realidad. Es una película que los espectadores tienen que ver con la mente abierta y no totalmente cerrada, si es totalmente religioso. Sí, si usted es un cura, no lo ve. No, macho, me ha tocado aquella persona. Por ejemplo, ¿han visto? Sí, la cura, sí. ¿Han visto aquella película? Me ha tocado cada persona ver una... Por ejemplo, la de Todopoderoso, ¿no han visto? Sí, claro. O sea, ya ves que le da el poder Dios y levanta la sopa y hace como que... Ey, güey, respeta a Morgan Freeman, güey. Un tipo de cosas, ¿no? Y o sea, y entonces me ha tocado verla con otras personas que dicen, no sabes el significado que tiene. O sea, ¿tú crees que una película de Jim Carrey va a tener un significado, no? No, esa película también estuvo total... Pero hay tipo de cosas... No, aparte la película está totalmente sesgada a la religiosidad. O sea, lo que me refiero es que, claro, o sea, te va a entretener, es la intención. O sea, no tiene ninguna... Porque ser religiosa no tiene ninguna intención de hacerlo. Entonces me ha tocado gente que dice, no, ya no me está gustando porque, o sea, no ves el significado y te estás riendo por reírte nada más. Esa es la intención. O sea, hay gente así, aunque no lo creas. Sí, claro. Sí me ha tocado verla. Y bueno, la otra... Que sea abierta, abierta. Abierta de mente y pensamiento y que vaya a ver una buena película porque a lo mejor y se ofende. Claro. Sin ofende a los que les quedó el saco. Ya saben, para los que sean religiosos no vayan a ver el éxodo. Claro. Ya me amputé con ellos. Me lleva la chingada. La del crimen del Padre Amaro. La del crimen del Padre Amaro. No, seguramente no. Y con todo eso se van a infartar. O la de Ben-Hur. Con la de Noé. Ni siquiera la quieren ver por temor a ver. Bueno, mire, fíjense que la de... ¿Qué es de...? La de Noé. Bueno, ya hablaremos en otra ocasión de esa, pero sí está muy bien. Esa película. Habla de... ¿Se está pegada a la Biblia? O sea, habla de cómo la humanidad se fue trastornando, ¿no? Incluido, o sea, cómo Dios se enoja y los... Acá, pero... Pero se vuelve loco el Noé en esa película, ¿no? No, no es que se vuelva loco. Es que la iglesia tiene este particular... ¿Cómo decirlo? Fetiche, o como le queramos llamar. De poner a Dios como un carnal castigador, ¿no? Y de que si no haces esto y las pruebas que acá... Entonces eso es lo que tratan de relatar en esa de Noé. Pero es muy buena película la de Noé. Excepción de los gigantes. Los gigantes realmente eran los nefilín. No eran unos idiotas de piedra. Ay, ay, ay. Ajá. Entonces, la segunda recomendación... Pero, pero, pero... Un último comentario, güey, antes de terminar esta película. Esta película ya la voy a recomendar. Sí, pero nada más como aguas, ahí viene. Ah, güey. No, 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 no. La siguiente película es algo que a lo mejor a muchos les gusta. Es la del Hobbit. El Hobbit y la guerra de los cinco ejércitos. Ya es la última, ¿verdad? Ya es la última del Hobbit. Esta tiende a ser, híjole, parece ser la que te pegue en serio. Fíjate que ni las del Señor de los Anillos ni el Hobbit me llamaba la atención. De hecho, no, no, vi la dos antes de la una. No, pues con Ransom. Pero con... No, 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 o sea, porque no me llamaban la atención. ¿Y ustedes han leído los libros? Me llevaron a Rastras a verla. Me gustó la dos. Fíjate. Saludos para sus señoras. Me gustó la dos. Ya vi la uno y me siguió dando hueva. Pero a ver, esperemos que el cine es mágico, por eso. No, claro. No, y aparte realmente es con quien más hablan las películas. No, bueno, y sobre todo toda la saga del Señor de los Anillos tendrá mucho valor para la gente que le subió los libros de... Claro. De Tolkien. Claro. Y pues ellos sí esperan, digamos, que la película está a la altura del libro, ¿no? Claro. Que siempre es muy difícil, ¿no? Sí. De hecho, hay una historia ahí medio rara de este señor Tolkien. Y de parte del Señor de los Anillos, porque se supone que él se basa en... Él es combatiente de la Primera Guerra Mundial. Entonces, al ver todo el descule que hubo, empieza a escribir ciertas partes de esto. De toda la matanza, que va a estar horrible, ¿no? Por los orcos. Yeah, yeah. Y todo eso. Pero bueno, esta película se centra... Si ustedes vieron la del hobby de la desolación de Smaug... Sí. Buena película, Tolkien. Sí. Se centra en lo que pasa después de que despiertan al dragón. ¿Y es mí? Lo realmente interesante aquí es que tiende a... Como que te pica, ¿no? En la realidad. Porque esta película, aquí tienen que decidir hombres, enanos, elfos y todo. Si se unen para destruir a Smaug. Entonces... Para matarlo. Para matarlo, ¿no? Porque hay que especificar. ¿Se acuerda que usted que el rey de los enanos, Tori, encuentra su reino? Pues él se deja seducir por el dinero. ¿A qué le suena esto? Se deja seducir por todo el oro. Aquí si me seduces, pues... Se deja seducir por todo el oro. Y le vale madre que Smaug esté destruyendo la ciudad, ¿no? Entonces es una muy buena película. Véanla, ya es la última. Porque ya también quién sabe cuánto dure Gandalf. Ya está muy viejito. Y este... Bastante buena película. Y nada más como chispazo, les digo que busquen el tráiler de Terminator Genisys. Ya también viene el próximo año. Y de Jurassic World. Esa es una de las películas que sí me llama la atención. La de Terminator... La saga de Terminator siempre se me hizo... ¿Va a salir Schwarzenegger con canas? Sí, de hecho. No, no, mames, que la censuren ya. ¿Cuánto canas pelón? La saga de Terminator siempre se me hizo muy aburrida. A mí sí me gustó. Dos, tres efectos que en su época eran muy buenos, sí. Porque sí, ¿no? Pero... Sí, Terminator 2. Bueno, sí, la Terminator estaba para terminársela. No, la 2. O sea, usted está hablando de la de la 3. Sí, pero yo digo... La Terminator estaba para terminarse. Exactamente, pero la de Jurassic World para todos los que nacimos en la gloriosa década del 89. Década del 89, güey. Década, qué estupidez, ¿no? Sí. Y por eso las drogas están prohibidas en el estudio. No, no, en el año de 1989 y... Y suspiramos con la primera de Jurassic Park. Menos mal que no dijo en la década del siglo XX, güey. Me corto un huevo. Sí, disculpen ustedes, estoy un poco borracho. Pero esta película, la verdad, tienen que verla sí o sí. Sí o sí. Perfecto. Yo le hago un comentario. Ya vi hoy, porque ya en nuestro querido videoclub Tepito, ya sacó un HD Drácula. Y ya está chida, Drácula. Haciendo un paréntesis, ¿qué le parece a Drácula? Claro, mil veces Drácula. La historia detrás del mito, ¿no? Sí, sí. Como se le imaginaría algún carnal, ¿no? Y Red 4, ténganle un poquito de fe después de ver la 2 y la 3. Ténganle un poquito de fe, como que retoman la seriedad de toda esta película. Sí, después de la 3 ya... O sea, realmente había seriedad dentro de la película. Claro, en la 1 había seriedad. O sea, yo después de ver la 1, tenía miedo de entrar a mi departamento, a mi edificio. Teniendo... Sí, 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 claro que sí. La 2 y la 3 ya dije... ¿Se imaginó al don Sebastián convertido en zombie? Sí, no, no, macho. No, me imaginé que forraban todo el edificio. Hágame usted el favor, ¿de dónde van a sacar un forro tan grande para un puto torre? Yo dije, le empiezan a hacer, nos cierran las puertas, me aviento por la ventana, total vivo en el primero. Imagínese si hubiera estado en el penthouse. No, pues ahí ya... Y ya va más tarde. Bueno, usted la recomienda la de Red, porque yo la verdad después de ver la 3, la de la boda, fue una estupidez. La de la boda es una estupidez, por eso retoma la seriedad en la... en la... en esta última de Apocalipsis. No sé por qué es Apocalipsis, porque por Apocalipsis entiendo yo que es algo como un fin del mundo, ¿no? Pues para ellos... Es que bueno, realmente dentro de la... dentro de la 3 de la de la boda, había hoy un gancho, precisamente. Pero... Bueno... Que decían que empezaba a ser un Apocalipsis, de hecho. Sí, 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 pero bueno, ahí, por ejemplo... Lo único cagado de la boda fue cuando lo aventaron, se aventó el zombi del último piso, así a huevo. Bueno, en esta película, tocan un poquito de la boda, pero nada más así, como que la abozan todas, y como que sí exterminan a todos los zombis de ahí. Entonces, Apocalipsis porque todo pasa en un barco, todo... o sea, aíslan a todas las personas en un barco, en un barco ahí, pues. Que tiene ahí como que una bomba y va a explotar y todo eso, ¿no? Lo que más les diré, ¿no? Pero sí, sí te empieza... Sí retoma eso de ponerte los nervios de punta y el terror, ¿no? Lógicamente uno empieza a ver esa película con la gran, digamos, este... Con el gran historial de que las dos anteriores fue una tontería. Pero bueno, esa no es la que realmente recomendaría. La veo, pero véanla en Tepito, nada más la recomiendo. En el cine, por ejemplo, Los Juegos del Ámbar. No le vio gracias, ya comí. La de Sin Sajo. No sé si los de la audiencia hayan visto las dos anteriores películas, pero se supone que se trata de un tipo de dictadura, un gobierno donde se dividan dos tipos de sociedad. Una sociedad como que muy burgués y la otra sociedad como que muy esclava o algo así. Y entonces, algo así. Y entonces, pues, toman a estas personas esclavas y como un tipo de entretenimiento, a los que no saben de la historia, hacen los juegos y entonces se trata de que se tienen que matar entre ellos y solamente hay un superviviente, ¿no? Yo vi la 1, me pareció... Sí, sí, sí. Yo vi la 1. ¿Qué les viste? Bueno, sí. Entonces... ¿Qué? La 1. A mí los Juegos del Ámbar me gustaban. Sí, está bueno. Entonces, de eso se trata, la 1. Que es como una introducción, lógicamente. En la 2... Es que realmente en el cine no te dejan ver todo lo que viene en el libro. En el libro se encuera a la protagonista. Oh, qué. Eso, eso vale la pena. Imagínate... En la 2, de algún modo, la protagonista se vuelve como la imagen de una posible revolución entre los esclavos para dejar de detener sus juegos. O sea, estarse de acuerdo que ese tipo de juegos es inhumano, ¿no? Es humano, claro. Entonces, la gente se empieza a dar cuenta de que quiere levantarse en armas con un estandarte, la de ella, la de la protagonista. Y entonces, buscan el gobierno burgués, de algún modo u otro, exterminarla, matarla. Pero no matarla de manera tan intencional, porque la gente se daría cuenta y se enojaría más. Entonces, la quieren matar de manera, digamos, que sea como que disfrazada, ¿no? Como que, ay, fue un accidente o algo así, ¿no? Entonces, otra vez participa en los juegos, pero hay otro plan por parte de los... ¿Organizadores? No, de los que están en contra de los organizadores, que es protegerla a ella y hacer que escape de ahí, para que ella, siendo el estandarte que es en la 3, ya se levanten en armas en contra de este gobierno. En la 3 es eso, o sea, ella ya escapó de ese gobierno, ya la dan por muerta. En algún caso u otro, en algún modo u otro, ¿no? Sí, 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 es que me están desconcentrando aquí. Y entonces, ya es como una pelea entre un gobierno contra el pueblo, ¿no? Claro. Y ahí vemos, está, está, es muy buena la serie, la verdad, la serie. La serie de películas, eso fue lo que quise decir. Bueno, era que nos estamos poniendo con esta del Exod un poco religiosos. Otro comentario, la de Drácula me dieron ganas de leer el libro, fíjate. La de... A ver qué tanto está pegada. Muy buen libro. Ya voy a ver cuánto cuesta, si está dentro de mí, financiamiento. Ah, pero quiero comprar el chido, todo detalle. Ah, bueno, está bien. Y ahora que estamos entrando en este círculo del arte, el arte literario, voy a recomendar un libro. Se llama El caballo de Troya. Ya lo había recomendado, pero no había recordado que se divide en, digamos, 10 libros. Todos hablan de la vida de Jesús. Vean, vean, digo, vean, veanlo. Ya, güey, así no se puede. Oiga, usted, DJ Oscar, no coopera en nada, pero eso sí se burla de todos. No, mames, el dinero te dio el Instagram, güey. No, seamos sinceros en el comentario, eso es todo lo pasado. DJ Oscar. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. Estamos hablando de películas, ¿no? ¿Quién es el autor del libro? JJ Benítez. ¿A dónde Benítez? No, esta historia se centra en que hay un señor que le dio unos papeles confidenciales en donde relatan la verdadera o una historia de Jesús. Paralela a la de Jesús, que es la que conocemos. Exactamente. Bien, bien, bien. ¿Usted qué recomienda, DJ Benítez? ¿Qué les puedo recomendar? ¿Alguna película como la que nos puso hace ratito? ¿Por noches? ¿Por la mañana? ¿O por no saber quién otra? Fíjese que esta es una de las películas que son románticas, pero son buenas. No sé si han visto la de... A ver, ¿de qué trata? ¿De qué trata y le podemos ayudar? Si es que le hemos visto. Seguramente sí la... Aquí el compañero sí la habría visto. Porque recuerdo haberla visto una vez en su casa. Se me fue el nombre. Hay que poner algo de relleno. ¿Usted qué tal su bebida energética? Bueno, y también como la música es un arte, recomiendo... Aunque todos ya sabrán de esta rolita, pero... Estaría bueno que la escucharan. La de ACDC Black Eyes. Black Eyes. Oiganla, oiganla. O Black Eyes. Está loquero. Porque esa rola está muy chida, la neta. ¿Sí? Muy, muy chida. ¿Cuántas veces a la semana la escuchas? Todos los días al correr en las mañanas. Oye, empieza desde el track uno y ahí es esa. Ahí aparece. Ahí aparece. Por cierto, va a estar Chicago, en la Arena México. Váyanlo a ver. Quiero comentarles una anécdota. Traigo mi celular y en lo que estoy trabajando, ahí es la oficina... ¿Todo me un cigarrito al aire? No, no, no. De siempre. Entonces, lo que estoy... En lo que estoy ahí, me pasó algo curioso con mi celular. Hablando de música. Quería poner música para trabajar con Toy Música y todo eso. De repente me doy cuenta que no salía en la aplicación de la música. No salía toda la música todavía. Ya recordé. Como si fuera la primera vez. Estoy contando mi anécdota. Con Adam Sandler. ¿Usted es su favorito o no, Adam Sandler? No, es que esta película... Digo, a pesar de ser cómica, tiene algo ahí... Vamos, que este tío está duro y dale, queriendo reconquistarla. Se supone que esta chica pierde la memoria en un accidente que tiene y todos los años... Todos los días repite el último día antes de perder la memoria. Todo, 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 todo. Ah, con esta chava de Los Ángeles de Charly, ¿no? Exactamente. Con Drew Barrymore. Ajá, exactamente. Con Drew Pericazos Barrymore. No, entonces... ¿Por qué pericazos? Hasta que llega Adam a topársela en un restaurante y ahí empieza a enamorarla y hace todo lo posible para estarla conquistando día con día. Si no la han visto, véanla, está muy buena. Eso me suena como al diario de una pasión. Exacto. No, no, no hay que ver. Es decir, es el mismo ligue todos los días. No, no, no. Nada que ver. Está muy puñal. Nada que ver, no. Esto tiene comedia. No, nada que ver. Pero es el mismo ligue todos los días, ¿no? No, exactamente. No, 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 no. Bueno, antes de que me interrumpiera... Este güey trata de ligársela a diario, para que entiendas. Aún siendo su esposa ya en el fin. Inclusive, sí, aún siendo su esposa. Con hijos. Con hijos, estando en alta mar, o sea. Aún así más me parece a esa película igual. También en esa película también son esposos. Ya está. ¡Puñate, me has hablado de ayuno de pasión, güey! ¡Qué chica está pasando aquí, güey! Me suena, eso que me está contando, me suena a lo mismo. Bueno, usted... La chava parece de Alf Heimer. Diarios, diarios. Entonces, este... En un caso dado, diarios de una pasión seria una copia de esta película, ya que esta película ya tiene sus ayeres, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Claro. Uh. Veremos, veremos. Bueno, en fin. Bueno, en fin. Esta fue su gustadísima sección cine y arte, chaquetitos. Y mi anécdota bien, gracias, pero está bien. Pues no estamos siendo anecdotarios, señor. Ahí nada más para terminar, pues, la sugerencia es que la gente que está interesada también en... Mira, el que no participa, ya está hablando. Este, parte del cine internacional, pues, ahí se sugiere la Cineteca, ya sabes, está frente del Hospital Joco, generalmente están exhibiendo alrededor de unas 25 películas diferentes por día, entonces, se les invita, el boleto generalmente es más barato que en el cine normal, para estudiantes, creo que cuesta 25 pesos. Entonces, ¿cuántas salas tiene la Cineteca Nacional? Disculpe, mi, no la decía. Dos. ¿Dos? No, 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 tiene dos que la remodelaron, me parece, pero no, ya tiene muchos. O sea, ¿cuántas salas debe tener como para pasar 25 películas cada día? Ah, es que empiezan desde temprano. ¿30 minutos? No, empiezan desde temprano. Y lo que pasa es que casi... ¿Qué tan temprano? O sea, lo que pasa es que en los cines normales vuelven a repetir la misma película varias veces durante el día. En la Cineteca no, generalmente las películas tienen uno o dos horarios. Pues ponle que empiezan desde las 11 y la última función es igual a las 11 de la noche. O sea, yo he ido a una... a un festival que les recomiendo mucho, Lanifest, desde las 11 de la mañana hasta la última función que termina como hasta las 12 y solamente alcanzo a ver cinco películas. Por eso, pero eso, ve que en la Cineteca me parece que son como dos o tres salas. Ah, bueno, pues se me están diciendo que tienes dos salas. Ah, bueno, pues se me explica todo. Pues bueno, vamos a despedir aquí la sección de esta semana y ya saben que... Por si van a tener que estar esperando cada semana sus secciones. La película favorita de DJ Oscar es Jack and Gido. No. Paso sin ver el cabrón. Bueno. Esa, ¿por qué? Cuente, cuente. Porque fue chiste local, ¿no? Es la película más asquerosa que viste toda mi vida. Ok. ¿Por qué? ¿En cuanto a qué? ¿Sangre? ¿Sexo? ¿Pudor? Tony Montana sale bailando Don Cachino. Ah, bueno. Ya no me cuenten más. El gran Tony Montana, güey. Bueno. Termina la sesión, güey. Esto ha sido todo por esta semana en Atáscate Esta. Vamos a estar una semana con la risa, así es que... Nos vemos la próxima semana, chaquetos. ¡Uh! ¡Hoo! ¡Hoo! Gracias por ver el video.